El cuidado del medio ambiente es tarea de todos, por eso Laboratorios Suizos inaugura su nueva planta solar. Reafirmando su compromiso ambiental, Laboratorios Suizos ha dado un paso crucial para un futuro más limpio y sostenible, al implementar una planta de energía solar. Literalmente arriba de los techos de la empresa hemos montado la planta fotovoltaica con 3.000 metros cuadrados, lo cual equivale a poder realmente ahorrar 170 toneladas de CO2 inyectados en el medio ambiente, como que si tuviéramos 5.600 árboles. La planta evita emitir 170 toneladas de aire contaminado al año, disminuye la degradación del suelo, reduce la contaminación del agua, proporciona energía equivalente al consumo de 500 casas, retrasa el efecto invernadero y el cambio climático. Además, para la instalación del sistema fotovoltaico, se innovó utilizando paneles solares monocristalinos, de última generación e inversores de SMA. Ana Campos, Telenoticias, Megavisión. ¡Gracias!